Bueno, hoy con este temita, con este temita, vamos a finalizar el directo, pero es un tema que no es flojo, eh. O sea, Juan le ha tirado a Dallas, así directamente os lo digo, ¿vale? Porque esto va para Dallas 100%. Vamos, de hecho, lo ha puesto todo el mundo que lo ha comentado en el título. Juan cambiaría un poco el tema y comentaría que la deshumanización que hay en las redes sociales con respecto a él se ve bastante agravada y... Sí, Juan últimamente está como más echado para adelante con el tema de Dallas, eh. O sea, de vez en cuando le tiró una pullita, hace poco ya viste que lo tiró directamente, ¿no? Y esto lo pudo denotar cuando pasó todo el tema de su hermana. Yo siento que la deshumanización que hay actualmente en internet es una cosa muy heavy, porque creen que en verdad te pueden decir absolutamente de todo y que tú no sientes nada. Yo quiero creer que la gente no actúa así pensando que le está haciendo daño a alguien. Quiero creerlo, porque sería feo. Ya es feo de por sí, pero quiero creer que... Aquí podría estar hablando de cualquier cosa, poco a poco entrando en el tema, ¿no? Un poco de lo que te dicen la gente y de lo que comentan, ¿no? No sé si se le estará pasando por la cabeza algún comentario en concreto, ¿vale? Podría ser muy en general, podría ser de cuentas de Twitter, ¿no? Podría ser como... como este cachorrito, mira, mira, ¿eh? Mientras que estamos en directo, ¿eh? Jamás dirá que Dallas no tiene razón. Yo veo que su canal se llama Dallas Review. No pide, por favor, llamadme el justicio de internet. Pero que de todas maneras tendrá la razón en algunas cosas, en otras no tantas, pero que ponga a Delox. Yo veo que su canal se llama Dallas Review. No 24 likes. No 24 exactamente la audiencia de Gompasa. Juan, un beso guapísimo. Bienvenido. Va retransmitiendo esta cuenta fan todo lo que pasa aquí. Que se ha hecho una deshumanización total de las personas y que la gente ataca de estas maneras. Pero ¿cómo lo edita tan rápido, cabrón? Oye, ármelo short. Javier Canino, ármelo short. Insulta de estas maneras sin darse cuenta que en verdad le está provocando daño a alguien. Porque si fueran conscientes del daño que provocan, pues es que no lo veo. No lo veo, la verdad. ¿Saben yo cuándo noté mucho la deshumanización total en la que estamos? Con el tema de mi hermana. Y claro, es aquí cuando Juan Guarnizo expondría a las personas cuando lo criticaron al pasar esta situación tan grave, poniendo así algunos ejemplos de los mensajes que le llegaron que quizás ya sabemos por quiénes van. Que gente, no saben, amigos, la cantidad de mensajes que me llegaron que empezaban con un no me caes bien, pero, no me agradas, pero, todo lo que has hecho me pasa, pero, imagínate. Claro, aquí esto va para el Dalas, ¿no? Está entrando un poco, ¿no? O va como en general. Esto va para el Dalas, entiendo. Esto es lo que puso Dalas. Cualquier persona que le diga algo malo a Juan sobre el tema de su hermana es un puto psicópata. El señor este me cae fatal por múltiples razones, ya que ya he mencionado, pero atacarle por el fallecimiento de su hermana o meterse con ese tema es de ser un puto enfermo y punto. Bueno, no sé, no me parece un mal mensaje. No sé, ¿no? O sea, pues es algo que es lógico, ¿no? Te cae mal, pero no sé. Va para ti también, Javi. Yo sí me lo tomé como para mí, ¿eh? Cuando lo vi en Twitter. Pues claro, cuando está diciendo mensajes, está diciendo Twitter, ¿no? Pero ahora hay un momento en el que dice, joder, es que me escribió un WhatsApp no sé quién. Y ahí sí me acordé yo de mí, que yo le mandé un WhatsApp y no me contestó, que seguramente lo leería. Imagínate un momento donde te sientes de la chingada. Acabas de tener un golpe personal muy fuerte y ves un montón de gente que te suelta una condolencia pasivo-agresiva donde antes de desearte fuerza, ánimo o lo que sea, el mensaje iniciaba con un eres una persona pe... Claro, pero yo esto no le puse ni de coña. Ahí en el tema mensajes yo no me doy por aludido porque yo esto no se lo puse ni de coña. Yo le puse, Juan, me acabo de enterar, no puedo ni imaginar el dolor, lo siento muchísimo. Y además era sincero, o sea, es que literalmente era sincero. Me enteré justo cuando me desperté un día en el santuario. Y además era por la mañana que os grabé un vídeo con el móvil incluso que hablé de lo de Ari que puso el tweet ese, ¿no? Y os dije, coño, seguramente la habrá programado, no me cabe en la cabeza que fuera de otro modo. Que luego se desmitió al rato, ¿no? Bueno, era por la mañana en Tailandia, aquí que sería, ¿vale? Pero... pero yo no le puse nada, ni peros, ni cómo, ni matices, ni nada. O sea, creo que puse lo normal. A ver, yo con Juan lo he criticado por muchas cosas y todo lo que tú quieras. Estamos en internet haciendo salseo, pero hasta donde yo sé no es mi enemigo, no lo odio, no... O sea, no tengo una enemistad con él en plan ta, 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 ta. Me pareció muy feo que se sentara mal porque yo estuviera comentando los salseos suyos en donde quedaba mal. Bueno, lo entiendo, entiendo. Cada uno lo va gestionando de alguna manera y si encima te está cayendo más mierda por otra parte, pues a lo mejor tú ves como que yo estoy sumando más, ¿no? Y podría ahorrármelo, pero claro, a ver que tú... Es que, ¿sabes lo que te digo? Pero amigo, tampoco. Ya, pero no es un... ¿Por qué te has cambiado el nombre? Javier Albino. Vuelvete a poner que tenías antes que era más guay. Pero a mí me viene en ese... A mí me nace eso, ¿eh? O sea, a mí en ese momento me nace. A mí eso me nace. Incluso, ¿qué te digo yo? O sea, te puedo poner cualquier persona. Ah, vale, que no eres tú. Vale, vale. Incluso te puede venir cualquier persona. O sea, no os voy a dar ningún nombre en concreto, ¿vale? Pero imaginaros cualquiera de los que más obsesionados conmigo están o más ataques o daños nos hayan hecho, ¿vale? De repente me veo en Twitter. A lo mejor entro en Twitter un día y veo que ponen algo similar. Eh, hostia, pues ha muerto mi madre, mi padre, mi perro, ¿vale? Y yo pensaría, hostia, pobrecillo, coño, joder. ¿Qué momento tiene que estar pasando ahora mismo? O sea, es que fue literal lo que pensé, ¿eh? O sea, yo cuando me... Porque yo no sabía ni siquiera. Luego con el paso de las horas me enteré que por lo visto más o menos lo ten... Porque la madre puso un tuit que más o menos lo tenían asumido. Bueno, que más o menos eran las noticias que esperaban o algo así ponía. No me acuerdo exactamente, ¿no? Que se sabía que estaba... No sé si es que estaba pasando por alguna enfermedad o algo. Que no fue un accidente de repente. Que fue lo primero que pensé, ¿no? Porque digo, hombre, con estas edades... Y cuando lo vi digo, hostia, ¿cómo va a ser que se ha muerto una hermana, tío? Hostia, madre mía. Madre mía, tío, madre mía. Y cogió y me nació ponerle ese WhatsApp, tío. Sin más, ¿eh? Sin más. Y si él me lo llega a contestar a lo mejor con un gracias, me hubiera sudado los cojones luego por la noche haber criticado a la mujer por el tuit que puso. O sea, es que eso así. ¿Qué coño tiene que ver una cosa con la otra? El comentario. ¿El tuit de Ari Gameplay fue desafortunado, sí? Sí, ya está, no pasa nada. No la estás insultando ni le estás diciendo que es no sé qué. O sea, es desafortunado. Pero, gente que literalmente me ha hecho la vida imposible luego hablándome por WhatsApp, haciéndose la buena persona conmigo. Gente... ¿Me entiendes? Aquí es donde yo digo, ¿irá por mí haciéndose la buena persona? No tengo ningún interés que piense ni que soy bueno ni mala persona. Es que, claro, a lo mejor hay mucha más gente con la que no se lleva y le manda un WhatsApp y nos estamos dando por aludido. No lo sé, ¿vale? Yo creo que irá por mí, ¿no? A ver qué es lo que dice exactamente. Suelta una condolencia pasivo-agresiva donde antes te deseaba con un Eres una persona pero Gente que literalmente me... Eso fue por... Eso fue por... Por Dala, seguro. Por el tuit de Dala. Que Dala tampoco es que le dé la condolencia en el tuit. O sea, Dala lo que dice es... A no ser que Dala la haya escrito, ¿eh? Que no lo sé. No sé. A lo mejor Dala le ha escrito. He hecho la vida imposible luego hablándome por WhatsApp haciéndose la buena persona conmigo. Gente... Claro, pero dice Gente que me ha hecho la vida imposible. ¿Yo le he hecho la vida imposible? No sé, lo veo complicado, ¿eh? Sí, pero Dala... Es un mensaje muy estilo Dala. A ver, es que está diciendo gente que me... A ver, ese mensaje se parece a lo que Dala dijo en Twitter y, claro, cuando dice Gente que me ha hecho la vida imposible... A ver, no sabemos. A lo mejor tiene más movidas. Piensa que él es un exagerado. Para él le habéis hecho la vida imposible. Sí, claro. A lo mejor se refiere a que lo hemos criticado, ¿no? O lo que sea. Yo qué sé. Es que yo para mí, claro. No sé, será lo mejor que yo ya aguanto tanto también que para mí hacer la vida imposible es otra cosa. A lo mejor, no lo sé. No lo sé, pero podría ser, ¿eh? Pero claro, es que a lo mejor... A ver, Juan ahora mismo le cae mal a mucha gente. A lo mejor es otra gente y de repente también la ha escrito por WhatsApp cualquiera que... ¿Sabes? Ni puta idea. A lo mejor es la cama antigua. Gente que literalmente ha provocado olas de odio masivas hacia mí luego poniéndose la capa de héroe y la capa de la moralidad tratando de en verdad mostrarme como si fueran buenas personas. O sea... Claro, aquí yo sí entiendo que va por Dala, ¿no? Porque dice, verdaderas olas de odio, ¿no? Claro, ahí quién coño ha criticado a Juan Guarnizo, aparte de todo el mundo, pero que mueva muchísimo. Hombre, a ver, a lo mejor se refiere a olas de odio, vídeos de 50.000 visitas como los míos. O Pipe Pino que tiene 100 o 200.000 y Pipe Pino le ha escrito un mensaje, no lo sé. Es que el wake call no me cuadra, ¿eh? Qué guascar. O sea, tiene toda la pinta de que se refiere al tweet de Dallas y al WhatsApp mío, no lo sé. Desde el momento en el que si tú le vas a desear fuerza a alguien, no inicias un mensaje con un... Eres una persona. Eres un... Claro, pero es que esto no se lo he puesto yo. Una persona desagradable, pero esto que te están haciendo es muy injusto y no sé qué. Hermano, persona desagradable... Qué ilegalidad de comer. Eso yo creo que podría cuadrarme un poco con Dallas, ¿eh? No lo sé, pero capaz el Dallas... ¿Ustedes creen que el Dallas lo ha escrito, tío? ¿Al WhatsApp le va a escribir? Eres una persona desagradable, pero lo siento por tu hermana. Ese mensaje, tío, no creo, ¿no? Está clarísimo. Metido. Y claro, este mensaje de Juan Guarnizo fue de una vez interpretado por lo que dijo Dallas... Es que a lo mejor estamos mezclando y se refiere, por un lado, al tweet que puso Dallas ahí en público y luego ha metido lo del WhatsApp mío como diciendo, mira este. Encima que me critica, me manda un WhatsApp para darme el pésame, ¿no? Y está mezclando ahí las dos cosas, ¿no? ...en su momento en Twitter cuando estaba pasando todo el tema de su hermana ya que puso unos mensajes bastante fuertes hacia él, pero supuestamente lo estaba apoyando y a la vez atacando tanto por Twitter como por sus directos y fue una situación bastante desagradable por los comentarios que hacía Dallas hacia su hermana y su familia. Lo que Juan igual no me... Me suena que Dallas lo dijo en su vídeo. A ver... A mí no me suena haber escuchado eso, ¿eh? Me acordaría, ¿eh? Demasiado inmediato. Yo jamás le pedí a él de hablar en ningún momento este ni por WhatsApp, que es esa captura de WhatsApp, ni por Twitter. Esa captura de WhatsApp se refiere a otro momento. No, no me suena que haya dicho eso. Mencionándolo hace saber que era por él y finalizaría comentando lo siguiente. ¿A quién es? ¿A quién estafado? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién literalmente le he jodido su vida completa? Como para que en verdad ese discursito en esos días se hubiera hecho como el mensaje correcto que tenía que enviarme. Y perdón que mezcle estas cosas con el tema principal, pero es deshumanización total. No tiene nada que ver y en verdad ahora no quiero que los pollitos piensen que estoy sacando esta carta de último momento para, ay sí, pobrecito, no sé qué. No, estoy comentando otra cosa completamente aparte. Esto ya completa absolutamente nada de ustedes. Ustedes no están en este saco, ¿vale? Simplemente quiero dejarlo claro antes de, porque ya los vio venir y ya veo ahí el Jackie calentando los tweets y los caracteres. Yo en esos días, ¿por qué no me quedó claro eso? La deshumanización total en la que estamos. Por eso es que, por ejemplo, el comentario de esta chica en vivo llegó a ser tan molesto y tan ofensivo. Por eso es que, en general, como que lo han atado mucho últimamente esa situación. Y es feo, es feo la verdad. Es muy feo. Para finalizar, Juan comentaría que él ya no sabe cómo hacer para afrontar estas situaciones y que ya le deje de llegar hate diciendo que... Bueno, ahí sí que dice una cosa que digo yo, bueno, a ver, Juan cae mal, pero sí que es verdad que hasta donde yo sé tampoco es tan... O sea, cae mal a la gente, ¿no? Ha hecho muchas cosas así un poco feas y falsas y demás, pero claro, no es un tremendo villano, a lo mejor, ¿no? Que él ahorita está enfocado en lo suyo y siempre ha estado enfocado en lo suyo cuando pasan este tipo de situaciones, pero realmente el odio no cesa a lo que finalizaría comentando lo siguiente. Creo que... Siempre he creído que dedicándome a lo mío y haciendo lo mío y no prestandole importancia a ciertas cosas, viéndome un poco más calmado en general con todo, esto va a terminar y que la gente va a calmarse y no sé qué, pero creo que no, creo que no, porque ya lo he hecho. Yo he probado de todo, la verdad, he probado de... Es que Juan no lleva bien el tema crítica y el tema hate, o sea, a mí... Hay veces que a lo mejor te puede coger un poco la mente más baja y que te afecte más o lo que sea, ¿sabes? pero al final, como no aprendas a gestionar eso... un poco más que me ha dejado el tema de la gente, que a mí me ha dejado el tema de la gente, y yo no me he dejado el tema de la gente, y yo no te amo. ¡Gracias!